Estar al lado de los que más nos necesitan es una prioridad para la alcaldesa, para Noelia Arroyo. Yo y aquí, las concejalías de Política Social, Igualdad y Familia y de Educación, nos sumamos a la gran labor que se está realizando desde la Fundación Hospitalidad Santa Teresa. Una fundación que lleva trabajando desde el año 1916 para cubrir las necesidades tan básicas como es la alimentación, el sueño y el descanso y la higiene de aquellas personas más desfavorecidas que lo necesitan. Una gran labor que tiene el próximo domingo 3 de septiembre un concierto solidario donde la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia va a poner su banda sonora a un momento súper importante para poner en valor la labor que se está realizando de esta fundación. Dar las gracias, Vicente, dar las gracias a la Fundación de la Hospitalidad Santa Teresa por la gran labor social que estáis realizando y dar las gracias también al compañero Nacho Jáudenes por abrir las puertas de la cultura a los que más nos necesitan. Muy buenos días. A mí, bueno, suscribir las palabras de mi compañera Cristina Mora y a mí principalmente lo que me gustaría es poner en valor la importancia de la cultura. De la cultura en todos los ámbitos, tanto de la vida como de la sociedad. Cuando generalmente se habla de cultura pensamos en pinturas, en cuadros, en libros o en artistas famosos. Y la cultura es mucho más. La cultura es una forma de entender y de darle sentido a la vida. La cultura consiste y es una manera de embellecer las ciudades, de mejorar y de cambiar a las personas y, por supuesto, de ayudar a los que más lo necesitan. Y con este concierto, con esta iniciativa, pues así se demuestra. Una máxima de la alcaldesa de Cartagena, de Noelia Arroyo, es ayudar a las personas, ayudar a los cartageneros desde todos los ámbitos. Y en este caso es de la cultura. Por eso ponemos a disposición de la Hospitalidad de Santa Teresa el Teatro Circo, un espacio municipal y en el que, bueno, pues esperamos que el concierto vaya lo mejor posible. También le damos las gracias a la Federación de Bandos de la Región de Murcia, a Ginesa. Y va a ser todo un éxito. Y, por supuesto, siempre pensando en todos los cartageneros y especialmente en los que más lo necesitan. Muchas gracias. Bueno, pues primero de todo agradecer al Ayuntamiento de Cartagena la acogida, el espacio y la presente de los dos concejales de Cultura y de Educación y de Familia para presentar este concierto solidario que es para una fundación importantísima, desde 1916, como ha dicho, es muy importante seguir apoyando a la solidaridad, al trabajo y a la visión que hace tanto tiempo tuvieron cartageneros y que se sigue trabajando día a día, porque con Vicente Villar hemos estado allí viéndonos más de una vez, para preparar esto, este concierto, la difusión. Por último, agradecer, por supuesto, a la Concejalía de Cultura la ayuda que nos han proporcionado mediante un convenio para la realización de este evento con la Banda Sinfónica de la Federación y la posibilidad de poder realizar cualquiera de las 42 bandas que formamos la Federación, intercambios y poder estar disfrutando de vuestras infraestructuras. Y agradecer también a nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, que me consta que le encanta la cultura y que va a disfrutar y si puede nos acompañará. Muchas gracias a todos y les esperamos. Bueno, solo me queda por decir, después de todo lo dicho, pues dar las gracias a todos, sobre todo al Ayuntamiento, por su economía de siempre, que siempre está dispuesta a las entidades como la nuestra, que sean una mano, y a la Federación de Bandas, que este año, como todos los años, siempre hace este concierto a beneficio de alguna entidad benéfica y este año nos ha tocado a nosotros. Y solo me queda animar a la gente que sepa que es un buen espectáculo, que merece la pena, que el precio es bastante módico y que nos da mucha alegría sentirnos acompañados, porque muchas veces en la soledad del trabajo se necesita un poco de ambiente y un poco de compañía y de ánimo por parte de los demás. ¡Gracias!